No has dejado de sonreír, ni de bailar y cantar, y no has parado de aplaudir, ni de luchar por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.